Contamos con un gran porcentaje de ocupación, estamos en torno al 100% de ocupación, así que estamos muy contentos, tanto del sector público como del sector privado, obviamente por toda la distribución que va a haber de ingresos en nuestra localidad, tanto en el sector de comercio, el rubro de gastronomía y el rubro de alojamiento. La verdad que para este fin de semana, y como bien lo mencionaste, nosotros ya tenemos estadísticamente entendido que hay un gran flujo de visitantes, tanto de la provincia, de Ushuaia, de Río Grande, como así también turistas nacionales que se encuentran en nuestra ciudad para esta fecha específica como lo es Las Pascuas. Así que bueno, anticipadamente hemos trabajado en conjunto con el sector comercial de la localidad para brindarle códigos QR y de esta manera poder acercar al visitante toda la oferta turística, gastronómica y comercial con la que cuenta nuestro destino. La localidad de Toluín básicamente reúne alojamientos de tipo cabaña y de hosterías. Básicamente cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de un total de 740 plazas, como bien te mencionaba, según la categoría que te mencioné. Seguro respecto al incremento en el flujo de visitantes, hemos notado este año con un mayor ímpetu que hemos recibido muchos turistas nacionales. La verdad es que algo que comúnmente conversamos junto al sector privado es la necesidad de seguir dotando de servicios turísticos a nuestra localidad. Entendemos que el rural alojamiento es un sector que está bastante desarrollado. Tenemos, ya te digo, cabañas que ofrecen distintas tipologías de servicios. Contamos con hosterías, pero también estamos hablando de seguir incorporando a mayor cantidad de prestadores de servicios. Digo, de incentivar también por parte del municipio la instalación y la inversión en nuevas prestaciones. De este modo, digo, para esta temporada ya contamos con, por ejemplo, servicios vinculados al cicloturismo, servicios de callaquismo, nuevos servicios de cabalgata. Así que, bueno, vemos que hay una incipiente intención por parte del sector privado en seguir apostando al desarrollo de Torwin a través de inversiones que tengan que ver con prestaciones de servicios turísticos. Y, desde luego, ya también, por lo que podemos observar, en estas fechas claves como, por ejemplo, Pascua, como, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, y, desde luego, otras, ¿no? Hemos notado de que, evidentemente, Torwin necesita contar con mayor cantidad de plazas. Gracias. 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 Gracias.